Que no te quepa duda que voy a ser la próxima alcaldesa de San Sebastián. Gracias, Patxi. Porque junto a Jesús, a Rodolfo, a Alfredo, a José Luis, nos abristeis las grandes alamedas en Euskadi y en San Sebastián por donde pasamos y paseamos por fin las mujeres y los hombres libres. ¡Es que ricasco! Nos trajisteis la paz y la libertad y eso nunca lo olvidaremos los donostiarras ni los vascos. Y yo voy a hablar, los que me conocen ya saben, alto y claro como hablas tú, Patxi. Alto y claro. Y tengo que decirles a las donostiarras y a los donostiarras que el próximo domingo, el 28 de mayo, tienen en su mano, nunca mejor dicho, en su voto una decisión trascendental para la ciudad de San Sebastián. O quedarse como está, votando a Goya, o cambiar a mejor, votando a Marisol Garmendia. Para que San Sebastián siga gris, siga estancada, siga viviendo de las inercias y siga quedándose atrás, está Goya. Goya es el no cambio y para algo que cambia ha sido el tráfico y mirar la que ha montado, Goya no es la alternativa de cambio. Izaguirre tampoco. Izaguirre es el no cambio. Ya lo conocimos y los donostiarras y las donostiarras le dijimos que cuatro años suficiente, que no queríamos más. Para activar la energía ciudadana y la complicidad de la ciudadanía, para escuchar que los donostiarras se sientan escuchados y tenidos en cuenta, para afrontar los retos que tiene esta ciudad con pasión y con ambición, para eso está Marisol Garmendia y la candidatura socialista. Nosotros somos la alternativa. Mi candidatura de hombres y de mujeres de todos los barrios, de todas las condiciones, de todas las profesiones, una candidatura socialista abierta, plural. Yo represento el cambio tranquilo, el cambio sereno, el cambio centrado que necesita San Sebastián. La candidatura socialista y yo somos el voto útil. Somos el único voto para progresar y cambiar la ciudad. ¡Papausos! 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 Veréis, mi, nuestro logo en esta campaña es una flor y le explicaba a Pachi por qué. Nosotros somos el partido de la flor, somos el partido de la rosa. Bueno, pues mi interpretación de la rosa socialista es esta flor de colores, esta flor que tenemos todos y que llevamos con orgullo porque quiere representar la pluralidad de San Sebastián, la ciudad diversa, la ciudad abierta, la ciudad que nosotros estamos defendiendo para todas y para todos. Sin sectarismos políticos, sin sectarismos políticos, una ciudad de colores, de arco iris, pero sobre todo, Churi Urdín. ¡Churi Urdín! ¡Churi Urdín! Y el día pasado, os voy a confesar que una chica, Donostiarra, en los encuentros que estamos haciendo en todos los barrios con la gente, pues sabiendo que yo soy la de las flores y además que lo llevo a mucho orgullo, me dijo, pues en San Sebastián hay una calle de las flores. Y le dije, concho, pues esa es mi calle, esa es mi ciudad, esa es la ciudad que nosotros queremos, una ciudad no de la frustración, no la calle melancolía que cantaba Sabina, no, no. La calle y la ciudad de las flores, del futuro, de nuestras hijas y de nuestros hijos, de los jóvenes, de las mujeres, de las personas que necesitan cobertura social, que necesitan apoyo, que necesitan sentirse incluidas, sentirse comprometidas con la ciudad. La nuestra no es la San Sebastián del no a todo. La nuestra no es la San Sebastián de los que se quejan de todo sin aportar ninguna solución. La nuestra no es la que critica fácilmente, la que no se sabe en qué ensoñaciones identitarias está perdida. La nuestra no es la San Sebastián de las inercias. Nosotros, los socialistas y las socialistas, representamos la igualdad, la conquista de derechos, la justicia social, la inclusión y el progreso para todas y para todos. Eso representamos y eso vamos a defender. Esa San Sebastián de colores, plural, abierta, diversa, inclusiva y acogedora. Y yo creo, compañeras y compañeros, donostiarras, guipuzcoanos, vizcaínos también, todos del partido. Yo creo, creo en mi ciudad y creo en mi gente, creo en las donostiarras y los donostiarras, creo en esa energía ciudadana que hace que todos los días cientos de donostiarras y cientos de personas que viven con nosotros levanten la persiana para abrir con esfuerzo, pero con una sonrisa y con ilusión, sus comercios, sus bares, sus restaurantes, en todos los barrios. Yo creo en las trabajadoras y trabajadores de San Sebastián que todos los días se levantan para llevar a su casa un salario digno y levantar su familia y construir día a día esta ciudad. Yo creo en la energía de los jóvenes que a pesar de que no encuentran viviendas a precios asequibles ni empleos de calidad, siguen con sus cuadrillas, con sus amigos trabajando para montarse pequeños negocios de diseño de ropa, para montarse sus conciertos, para dar vida a esta ciudad y que quieren construir con nosotros esta ciudad. Yo creo en la energía de las personas mayores de nuestros donostiarras, a los que tenemos que seguir atendiendo, a los que tenemos que seguir integrando y sintiendo vivos y activos en esta ciudad. Yo creo en los donostiarras que han venido de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de todos los puntos del mundo y que están contribuyendo todos los días con sus trabajos a cuidarnos, a hacer de San Sebastián una ciudad más abierta, más inclusiva, más acogedora. Yo creo en las personas que se encuentran en sus casas solas, yo creo en las personas que necesitan ayuda, que tienen un problema de salud mental y necesitan ayuda. Yo creo en esa energía ciudadana que no aparece en las encuestas, no os creáis las encuestas, no valen para nada, sino para insuflarnos más energía, más ánimo. Y termino. Esa energía ciudadana, compañeras y compañeros, nos va a llevar el día 28 de mayo, esa energía que no aparece pero que está, que está esperando el cambio tranquilo, el cambio centrado, el cambio de una mujer con unas nuevas formas de gobernar, estando cerca de la ciudadanía, escuchando a la ciudadanía. Ese cambio nos va a llevar a la alcaldía de San Sebastián. Porque yo creo en la ciudadanía, Donostiarra, y creo que si no esperas un cambio, no puedes esperar un cambio si no votas cambio. Las cosas no pueden seguir estando como están. Y si quieres cambio, vota cambio. Vota el cambio tranquilo que necesita esta ciudad. Vota el cambio centrado. Vota la opción socialista para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener viviendas en alquiler asequible. Yo las voy a promocionar. No voy a que ahora se apunta al carro. Nosotros, los socialistas, tenemos un proyecto propio de ciudad. No somos el PNV. Tenemos un proyecto para rejuvenecer la ciudad, para hacer que nuestras hijas y nuestros hijos vivan aquí, tengan empleos bien pagados. Tenemos políticas concretas que estamos llevando a cabo. Votad, Marisol Garmendias, si queréis que vuestras hijas y vuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos, se queden a vivir en San Sebastián. Sin jóvenes no hay futuro para esta ciudad. Si queréis que San Sebastián vuelva a ser referente en políticas innovadoras sociales, en los nuevos cuidados, en hacer que nuestras personas mayores sigan siendo activas y partícipes de la ciudad. Si queréis que los donostiarras venidos de todo el mundo sientan esta ciudad como suya y nosotros les incluyamos. Si queréis que tengamos nuevos festivales, nuevas iniciativas culturales, nueva cultura joven, si queréis hacer conmigo San Sebastián, os invito el 28 de mayo a votar Marisol Garmendias, a votar socialista. Pachi consiguió que los cerdos volaran. Acordaos, fue el endacari, el mejor endacari que hemos tenido. Y nosotros conseguiremos que San Sebastián tenga la primera mujer alcaldesa. ¡Aurrera Agustioy! ¡Ánimo! ¡Lortuco Dugu! ¡Lortuco Dugu! Y ahora os dejo con José Ignacio Asensio. Vota por una guipúzcoa eficaz. ¡José Ignacio Asensio! Eskerrik asko Marisol, hace indarra, hace indarra. Hoy baidala, baki guzeretatuko dan, horita sortzian eta horita behatzian, indarra honekin jarraituko dugu, eta noski, urrungo alkate izango zara. Zorionak, eta augera denoi. Aplausos. Kampaino hau hemen hazegeen nuen, Donostian. Etala, gainezkatzeko, baina gau horra indikan jende gehiago dago. Eta auga da, inkesta bat. Benetako inkesta horra inazi da eta horita sortzian bukatuko da. Pero evidentemente hay que llegar al 28 y hay que ir a votar. Estas elecciones son decisivas, que nadie se quede el día 28 de mayo en casa. Todas y todos tenemos que apoyar y depositar nuestro voto en la papeleta del Partido Socialista. Homba jatxako gaita sortzi oso garantitxua da. Asko dago jokoan, etorkizuna eta gizartearen anistasunaren errespetua. Hau ez da batzuen jokoa bakarrik. Zug duzu aukera eman ditugun aurrera paso guztiak bermatzeko eta horretarako ezinbesteko. Adalderdi Socialista erakunde guztietan bai udalan eta bai aldun dian lidergoa izatea. Engipuzko? Aplausos No tenia ninguna duda, pero no os confiéis, no os confiéis, hay que ir a votar. En Guipuzko no estamos jugando mucho. Por una parte, no volver a los problemas del pasado que tanto nos ha costado resolver. Y segundo, nos jugamos construir la guipuzkoa eficaz que queremos y garantizamos los socialistas. Y sabemos cómo es esa guipuzkoa. Claro que lo sabemos. Esa que garantiza las políticas sociales y los cuidados, al que destinaremos el 50% del próximo presupuesto foral. Es la guipuzkoa eficaz que se ocupa de nuestros mayores y de la dependencia. La que protege a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y después de la semana que hemos tenido, más que nunca, más que nunca. Y a los niños sin protección. También es la guipuzkoa que resolvió el problema de las basuras, donde había chinchillicayus y puerta a puerta. Aquí los alcaldes y toda la ciudadanía lo saben muy bien a qué me refiero. Ahora estamos impulsando la economía circular, la nueva economía industrial, la economía del futuro. La que lucha contra el cambio climático. La que lidera la transición ecológica y la transición energética a través de las comunidades energéticas ciudadanas. Claro que sí, en Zumaga, en la Sarte, en Pasaya, en Irún, en Eibar y en tantos y tantos pueblos. Sobre todo, y en Andoain, perdonadme. Y tantos alcaldías socialistas que lo están liderando, que lo estáis liderando vosotros. Que no nos den lecciones de ecologismo nadie. La que aplica los descuentos del transporte y la tarjeta mugi. ¿De Rafi? Es que ricas jovenetan, es que ricas jovenetan. La cultura en euskera y en castellano. Xavier Lete Tapio Baroja. La que apuesta por el deporte inclusivo y garantiza la diversidad. Mari José, tan sureta al de A. Milla, Milla, Milla Esquer. Milla Esquer. La Gipuzcoa eficaz, que atrae y mantiene el talento y garantiza que nuestros jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional y laboral. Y su proyecto de vida aquí, como decía Marisol. Claro que sí. Claro que sí. ¿A qué se apuntan ahora otros? Claro que sí. El talento era que arrieta mantén du gurega este agbisi. Proyecto amen y egiteko. Bere echean. Gure echean. La que vela por la igualdad de oportunidades. La que respeta a cada uno como es. En definitiva, la Gipuzcoa eficaz es la que se ocupa de resolver los problemas reales de la gente. Del empleo, la vivienda, la educación, la salud, la protección de las personas. Es lo que hacemos los socialistas. Hori egiten du gus socialistoc. Beleta ni prota duten gausetan. Ageta Jari. Elendakari Pachi López. Lo recordaba Marisol. Pachi, mi Elendakari. Hace 14 años me llamaste para participar en tu gobierno. A subirme a un tren que abandonó una estación que nunca teníamos que haber ido. La estación de Lizarra. La abandonamos definitivamente. Lo recordaba muy bien Marisol. Donde si no eras a Berzal independentista, no eras bienvenido. Y conseguiste llevarnos al fin de ETA y conquistar la libertad. Es el tren de la conquista de los derechos para todos y para todas. El matrimonio, el salario, la representación política igualitarias, la actualización de las pensiones, los ERTE, las becas, la RGI, la actualización del salario mínimo interprofesional, las leyes de la vivienda vasca y española. Y la reforma laboral. Y la reforma laboral que nos ha llevado a tener el paro más bajo de Euskadi y de España. Menos del 7% de paro. Y hemos triplicado los contratos indefinidos. Eso hemos hecho nosotros. Eso ha hecho el Partido Socialista. Para eso estamos en los gobiernos. Por cierto, por cierto, por cierto, con el voto en contra del PNU y H. Bildu, ¿a qué estaban? Estaban no a defender los derechos de la ciudadanía y de los trabajadores. Estaban a otra cosa, a la construcción de su país, de su territorio, de su… no se sabe qué. La independencia. No estaban a los derechos de los ciudadanos. Decirlo alto y claro. Que cuando se trata de derechos, la única garantía se llama… Partido Socialista. Pero claro. ¿Cómo han dicho el Partido Socialista? Exacto. Este tren no puede pararse. Este tren no puede pararse. Es el tren que nos lleva a un futuro que garantiza la igualdad para todas las personas. En este tren no hay primera clase para algunos y no para otros. Aquí se garantiza la igualdad. No se pregunta a nadie, como bien decía Marisol también, donde ha nacido, como se tiene que sentir, pensar o en qué idioma tiene que hablar. Kuk es duro inor, aldatu nahi. Es diogu inori esaten, nola sentitu, nola bizi, pentsatu edo 6 kuntzeta nitsegin barruen. Respetua da gure ikurra. Etanistas uraren defensa dugu, gure ikurra. Para que este tren no pare, el 28 de mayo tienes que ir a votar. Tú decides quién quieres que guíe y lidere este futuro. Los que quieren clasificar a los ciudadanos de primera, solo para ver chales, y de segunda para los que no lo somos, o los socialistas. Nosotros, que te garantizamos la igualdad de oportunidades para todos y todas, que defendemos lo que tú piensas. Recuerda, recordar bien, las urnas nos hacen a todos igual. Todos los votos son exactamente lo mismo. En Gripuzkoa solo hay dos opciones. El independentismo que representa Bildu y el PNV, o el Partido Socialista que garantiza la Gripuzkoa plural. Edo abertzale amor ratuak, Eider Madalen Eider, berdin da, edo alderdi socialista. ¡Esta gobezte aukerarik! Por tanto, vota para que no decidan solo los abertzales. Lo que votas importa y decide. Lo decides tú, con tu voto. Tú decides el futuro. El 28 de mayo, a llenar las urnas de puños y rosas. ¡A votar el Partido Socialista Euskadi, Euskadi con Esquerra! ¡A acordaros que ha ido, eh! ¡A acordaros! Y ahora os dejo con el de Dakari que cambió el futuro de este país. ¡Pachi López! ¡Aplausos! 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 ¡Ego no a un gustio de ahí! ¡Qué placer estar en San Sebastián! Y además un placer doble estar en una campaña en la que los socialistas vamos a por todas. Y vamos a recuperar el Ayuntamiento de San Sebastián. Y vamos a gobernar la Diputación de Guipúzcoa. Pero no es porque lo digamos nosotros, no porque lo diga Marisol, no. Es que porque la gente quiere recuperar esa San Sebastián que era, como decía Marisol, cosmopolita, abierta, que avanzaba, que progresaba. Y no quiere estar San Sebastián a la que el PNV le ha llevado al estancamiento, a la apatía, al aburrimiento. Queremos que San Sebastián y Guipúzcoa vuelvan a estar donde se merecen, vuelvan a ser la referencia de España y de Europa para todas las políticas que tienen que ver con la calidad de vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y para eso sabemos que la mejor herramienta somos los socialistas. Otros ya han demostrado. Lo que son y lo que hacen. No, los socialistas, ya sé que hay otra izquierda que sabe mucho de pancartas, de pintadas, de megáfonos, pero nosotros somos la izquierda que sabe gobernar. Hay otros que saben de protestar contra todo, pero nosotros somos los que sabemos gestionar y hacer que nuestras ciudades y nuestros territorios avancen. Y eso es lo que vamos a hacer también en esta campaña. Y lo decía tanto Marisol como Asensio. Hoy hay encuestas para todos los gustos, pero casi todas dicen lo que quieren que digan los que las pagan. Pero hoy las urnas están vacías. Están vacías. Y nosotros estamos convencidos que las vamos a llenar de puños y de rosas. ¿Por qué? Porque, veréis, no hay nada más poderoso que esto para cambiar las cosas. Esta papeleta que tiene un puño y una rosa ha sido la que ha transformado este país de arriba a abajo. Desde que llegó la democracia, esta es la papeleta que nos ha permitido transformar realidades injustas en este país. Con esta papeleta, el gobierno de Felipe González levantó el sistema público de salud. Con un enamorado de San Sebastián, por cierto. Con el ministro Esnés Yu, asesinado por ETA. Con esta papeleta se levantó la educación pública en este país. Y el sistema público de pensiones, con esta papeleta zapatero, levantó la ley de la dependencia. Y derechos y libertades, como nunca en la historia habíamos conocido. La papeleta socialista es la que transforma la realidad injusta. Y construye países, sociedades libres e iguales. Miradla bien. Bueno. Pues con esta papeleta también estamos demostrando ahora que hay una forma diferente de enfrentarse a las crisis. Porque veréis, ¿cómo se enfrentó a la crisis la derecha en el pasado? Hace tan solo unos años. Resumen del gobierno de la derecha del Partido Popular en medio de una crisis. Recortó todo lo que pudo. Recortó todas las ayudas. Todas las prestaciones. Recortó los servicios públicos. Privatizó. Cerró hospitales. Cerró escuelas en el mundo rural. Subió todos los impuestos, a pesar de lo que digan ahora que hay que bajarlos. Los subieron todos. Nos endeudó como nunca en la historia. Y todo lo que consiguió, recortando, privatizando, endeudándose y subiendo de los impuestos, se lo dio a los bancos. Ahora un gobierno socialista, a los bancos, a los grandes patrimonios, a las grandes energéticas, les ha puesto un impuesto para que con esos recursos se pueda hacer política social para ayudar a la gente en este país. Y a partir de ahí, un gobierno socialista lo que ha hecho ha sido aplicar lo que nos enseñaron siempre. Los socialistas donde gobernamos hacemos justicia social. Y la justicia social es dar más al que más lo necesita y que aporte más el que más tiene. Lo que nuestros clásicos decían, aquello de que nadie tenga tanto como para poder poner de rodillas a otro y que nadie tenga tan poco como para tener que arrodillarse ante el poderoso. Pues eso es lo que los socialistas impedimos en los gobiernos. Que nadie se tenga que arrodillar. Y por eso este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el gobierno de la historia que en medio de dos crisis más recursos, más medidas ha desplegado para ayudar y para proteger a la ciudadanía. Tantas, 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 que a veces hasta le decimos, para un poco que no nos da tiempo a contarlas. Porque, sí, os reís, pero yo siempre hago unas preguntas, los actos, digo, ¿a que no os acordáis cuál fue la primera? No, ¿verdad? Pues la primera fue quitar el copago farmacéutico para las personas mayores. Porque había, había gente mayor en este país, había gente mayor en este país que tenía una pensión de miseria y que en ese momento tuvo que optar entre comprar las medicinas o comer. Y con esa indignidad fue con la primera que acabó el gobierno de Pedro Sánchez. Y a partir de ahí llegó todo lo demás. Donde antes había eres que acababan en despidos, ahora hubo ERTEs que salvaron tres millones y medio de puestos de trabajo que se dice pronto. Tres millones y medio de puestos de trabajo y 550.000 empresas con recursos públicos sostenidas. Y la subida del salario mínimo, como nunca en la historia, de 740.080 euros para dignificar el trabajo. O el ingreso mínimo vital. En Euskadi teníamos nuestra renta de garantías de ingresos, pero en España había miles, miles, millones de familias que no llevaban ni un solo euro a su casa. Y gracias a ese ingreso mínimo vital esas familias hoy pueden tener algo con lo que poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. O la subida de las pensiones. El 8 y medio este año que nos acordamos como con el gobierno del PP subía el 0,25 y llegaba una carta a casa que costaba más la carta que lo que subía la pensión. Pues eso se ha acabado por ley. Porque el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una ley para que esto no vuelva a pasar. Y para que las pensiones suban lo que sube, el coste de la vida. Y 2.500 millones para becas, para que tampoco pase lo que pasó con el gobierno del PP, que subió las tasas académicas, bajó las becas y hubo chavales, hubo jóvenes que tuvieron que abandonar la carrera a la mitad porque sus familias no pudieron pagarles la educación. Se acabó. 3.500 millones para la dependencia, para acabar también con el maldito limbo. El limbo es eso que cuando te han adjudicado una prestación y tienes derecho a cobrar por la dependencia, había personas que acababan muriendo antes de recibirla porque el Partido Popular había vaciado los recursos para atender a eso. Pues ahora se acabó. Podría estar toda la mañana diciendo políticas que ha hecho este gobierno para proteger a la gente. Por eso nosotros con mucho orgullo decimos que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de la gente. Y es que también queremos que Marisol vuelva a ser la alcaldesa de la gente que necesita San Sebastián. La alcaldesa para abrir la puerta del ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas. Porque todo esto de lo que he hablado, esto que hace Pedro Sánchez en el gobierno, esto los socialistas lo empezamos a construir desde lo local, desde abajo. Desde el ayuntamiento, la diputación, gobierno vasco, gobierno de España. De hecho, Chiqui Venegas escribió un libro que se llamó El socialismo de lo pequeño y lo subtituló de la humildad y la grandeza de la política local. Porque desde ahí, de esa grandeza de la política local que está a pie de obra, las 24 horas del día, los 365 días al año es donde construimos todo. Por eso las alcaldesas, los alcaldes que tenemos aquí, no son solo el mejor orgullo que tenemos los socialistas, sino que son el escaparate en el que nos mostramos a la ciudadanía. En la política local no te puedes esconder. Estás en la calle y a pie de obra todo el día. Y ellos son nuestra referencia. Ellos son la demostración de que cuando gobernamos los socialistas, en una ciudad, en un pueblo, no solo se hace justicia social. Sino que los alcaldes y alcaldesas se convierten en constructores, pero no de viviendas que también públicas, sino en constructores de espacios de convivencia, de concordia, de tolerancia. Son socialistas que buscan la suma y no la división y levantan muros para dejar fuera los discursos del odio, del enfrentamiento, de la confrontación, de la exclusión, de la marginación, en las que algunos nos pretenden meter permanentemente. Permanentemente. Por eso los socialistas vamos a por todas en esta campaña, porque el día 28, cuando estemos en la sede, y nos lleguen los recuentos de los votos, tendremos un mapa de Guipúzcoa, de Euskadi, de España, y hemos comprado muchas chinchetas rojas. Para ir poniendo allí donde tengamos un alcalde o una alcaldesa socialista. Aquí, aquí, aquí. Hemos comprado más que la otra vez, ¿eh? Pero veréis, cada vez que veamos una chincheta roja, da igual que sea en Zumárraga, que sea en Eibar, que sea en Úbeda, que sean Móstoles, sabremos que allí hay un socialista defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Sabremos que allí es un pueblo y una ciudad donde se defiende la tolerancia. Y estaremos orgullosos, orgullosos. Y todo lo hemos hecho con esto, con la papeleta. Lo digo porque algunos se han dedicado esta campaña a pasear el fantasma de ETA cuando habíamos derrotado a ETA hace más de 12 años. En el fondo, es un desprecio que venga Yusso aquí ayer, a Bilbao, que venga a decir que ETA sigue viva. Es un desprecio a la lucha de miles y de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que conseguimos acabar con el terrorismo. Pero no quería entrar en eso. No quería entrar en eso. Quería decir solo por qué lo hacen. Lo hacen solo para una cosa. Para desmovilizar a los votantes socialistas. Para que nuestra gente se quede en casa. Pues le vamos a dar una lección. Veréis. Y con esto acabo porque si no... Os cuento una historia. Se llamaba Woody Guthrie. Era uno de los primeros cantautores americanos. Considerado uno de los padres del folk americano. Este iba a todas partes con una guitarra. Iba sobre todo por toda América, por todo Estados Unidos. Sobre todo iba de fábrica en fábrica. Cantando para movilizar y para que la gente, los trabajadores, se afiliaran al sindicato. Él llevaba una guitarra que ponía this machine. Bueno, fueron muchas guitarras porque se la rompían la policía, los piquetes de no sé qué. Pero en todas sus guitarras había escrito con un rotulador. This machine kills fascist. Esta máquina mata a fascistas. Bueno, nosotros no queremos matar a nadie. Pero esta papeleta para a los fascistas en este país. Esta papeleta deja fuera a todos los que nos quieren inocular el virus del hoyo. Del rechazo, los que quieren el enfrentamiento. Esta es la papeleta con la que vamos a construir un futuro mejor. Esta es la papeleta que va a conseguir que cuando yo vuelva a San Sebastián esté la primera alcaldesa socialista de la ciudad. Y Equipuco esté gobernada por un socialista. Vamos a llenar las urnas de puños y de rosas. Socialistas, vamos a cumplir con nuestra obligación. ¡Eneco, es tu gente! ¡Gracias! 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 Voy a llegar a un pacto con todos vosotros. Voy a dedicarlo a una cosa un minuto y luego nos vamos a centrar en lo que verdaderamente importa. Porque llevo toda la campaña sin abrir la boca sobre un tema y o hablo o reviento. Y hoy lo tengo que decir. Mirar, ayer visitó Bilbao la candidata que cierra la lista de las elecciones municipales de esa ciudad. Sabía perfectamente a lo que venía. Venía a lo que venía. Mirar, esa señora tiene mi edad. Es un poquito más mayor. Unos meses más mayor. Tiene mi edad. Y vino a decir determinadas cosas que no estoy dispuesto a permitir. Mirar, mientras ella tomaba cañas con total libertad en su Madrid, algunos nos estaban diciendo en la puerta de un hospital que no teníamos derecho a llorar con un compañero con una pierna amputada dentro. Porque si nos veían llorar el público, nos sentirían débiles. Y tenían que sentirnos fuertes para ganarles. Mientras esa señora se paseaba por su Madrid con total libertad, mientras ella iba a la facultad a estudiar en transporte público, yo no podía pisar la facultad porque me tiraban a pedradas, me echaban a pedradas. Yo tenía que ir con dos escoltas por la calle, mientras el presidente de su partido decía que los socialistas traicionábamos a los muertos al día siguiente. Esta señora que está enfrente mío y yo, veíamos como un compañero, un amigo, se desangraba en la acera de Mondragón. Y no puedo consentir lo que esa señora vino a decir ayer. A mí me van a decir qué es la paz y la libertad. A mí que me la privaron, no lo voy a consentir nunca más. No vengan a insultarnos. No vengan a decirnos algo que no es. No usen a los muertos. No manipulen a las víctimas. No quieran manipular a la sociedad. Esta está derrotada porque la derrotó la sociedad vasca con dos gobiernos socialistas. Se acabó. Ni un segundo más. ¿Quién manda en el Partido Popular? ¿Quién hay en el Partido Popular de Euskadi para que le diga a esa señora que se calle de una vez? ¿Quién hay? ¿Quién manda en ese partido? ¿Quién tiene que poner orden? Me parece muy mal que venga a decir eso. Pero me parece mucho peor que Carlos Iturgais no solo no le pare los pies, sino que incluso comparta lo que diga. Me parece que es absolutamente lamentable. Y ahora a lo importante. Ahora a lo importante. Como la cosa también he ido de música, hoy por la mañana leyendo las encuestas, yo no soy tan internacional. Me he acordado de una persona, pues bueno, que es un poco cañí. He leído las encuestas y me he acordado de Lola Flores. Lola Flores decía una cosa que es muy importante. Decía, mira, tú te puedes maquillar si tienes arrugas, te puedes operar. Pero, amigo, el brillo de los ojos, el brillo de los ojos no se opera. Y yo cuando salgo a la calle veo brillo en los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas que se acercan a darnos ánimo y veo un brillo que transmite ilusión, que transmite esperanza, deseo de cambio tranquilo y de futuro para este país. Hay cosas que pueden maquillarse y hay cosas que ni se pueden maquillar ni se pueden operar. Por tanto, cuando algunos dicen determinadas cosas, quieren decir que a nosotros el próximo día 28 de mayo nos va a ir especialmente bien y que, efectivamente, muchas cosas de las que decimos no son ensoñaciones, sino que van a ser realidad. Y que el próximo domingo vamos a ganar en Vitoria, vamos a dar el campanazo en San Sebastián, que vamos a mantener todas las alcaldías que tenemos y, además, vamos a conseguir alguna más. Y que, además, vamos a tener mucha más fuerza en las juntas generales. Pero hay también otra cosa que dicen esas encuestas que es cierto. Y es que hay una mayoría social en este país que, indudablemente, nos quiere a los socialistas en los gobiernos. Bueno, pues si nos quieren los gobiernos no valen rodeos. La vía más directa para que estemos en los gobiernos es votar al Partido Socialista. Esa es la vía más directa, esa es la que garantiza de verdad que los socialistas estemos en los gobiernos y sigamos transformando, mejorando y modernizando este país. ¡Aplausos! Y aquí en Donosti más, más que en ningún sitio. Mirad, hay cosas que no se pueden disimular. Y en fin, a Neko Goya no le gusta ser alcalde y se le nota. Porque cuando a uno le gusta lo que hace y lo siente, pues transmite y radia ilusión, radia ganas, radia fuerza, radia pasión por lo que hace. A Neko Goya no le gusta ser alcalde y se le nota. ¿Por qué? Porque no cree en su ciudad. No escucha a la gente porque no anda en la calle. Mira, en eso hay que reconocerle que es muy transparente porque no se le ve. No anda por la calle, no escucha a la gente, no escucha ni tan siquiera el sonido de los cláxones que llegan hasta el mismo centro de su despacho. No ve lo que necesita la ciudad. No cumple con su palabra cuando dice que va a solucionar los problemas del tráfico y no solo no los soluciona, sino que además los empeora. No quiere los descuentos en el transporte público y al final se le nota que llega a rastras y obligado por lo que llega obligado. Porque los socialistas lo exigimos y lo conseguimos. En fin, hay cosas que no le quedan más remedio que hacer. Pero es que luego además nos viene a ir diciendo que él quiere construir más viviendas sociales. ¿Cómo las va a construir si no es gracias a dos leyes de vivienda a las que su partido ha dado el voto negativo? Dos leyes que hemos impulsado los socialistas. Las cosas para decírselas hay que creérselas y no se las cree. No se las cree. A Neco Goyazo le gusta una parte de la ciudad, la que va desde su despacho, desde Alderrieder hasta Andarreta y vuelta. No hay más. No hay más. Y Donostia no es esa parte tan preciosa que da de Miraconcha a la bahía. Es mucho más. Son sus barrios, son las personas que lo hacen posible, la gente que le da vitalidad y que hace que Donostia sea lo que tiene que ser. Mirad, Donostia se merece mucho más. Donostia se merece una alcaldesa y se merece especialmente que esa alcaldesa sea Marisol Garmendia. Pero no tenemos solo a Neco Goya. Luego tenemos al otro, al Jatorra, que va vendiendo sonrisas y tal, al que consiguió que esta ciudad fuera un hermoso desastre. Un desastre de postal. Al desgobierno más absoluto. Lo primero que hizo nada más llegar al despacho de alcaldía fue decir, mira, yo quiero que mi barrio, que Higueldo, se desanexione de San Sebastián. Pero ¿cómo va a ser alcalde de San Sebastián alguien que no quiere ser de San Sebastián? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede ser alcalde de San Sebastián alguien que no le gusta ser de San Sebastián? Y es que hay cosas que no tienen ninguna lógica. Por tanto, todas aquellas personas que están paseando, todas aquellas personas que transitan por aquí, solo tienen una vía, una gran vía, una vía directa. Y la vía, ah, si es que está ahí en Ego Goya. Vamos a saludarle. Vamos a saludarle, acaba de pasar. Oye, habrá escuchado lo que he dicho, que es algo que por otra parte es una verdad como un templo. Pero bueno. Mirad. Si eres de San Sebastián, sientes San Sebastián, y te sientes orgulloso, orgullosa de San Sebastián, el próximo día 28 de mayo solo puedes hacer una cosa, que es votar a Marisol Garmendia. ¿Por qué? Porque ama su ciudad, porque siente pasión por su ciudad, porque cree en sus barrios, en su gente, en la gente que pone en marcha negocios, que hace posible la ciudad que tenemos, que además le gustan sus colores y sobre todo lo que representan esos colores. Por eso digo que San Sebastián merece una alcaldesa y merece mucho más que esa alcaldesa sea Marisol. Mirad. Cuando las cosas vienen mal, o especialmente mal, cuando peor lo puede pasar la ciudadanía, es una garantía que los socialistas estemos en todos los gobiernos. Porque somos nosotros los que garantizamos de verdad la fortaleza de los servicios públicos. Porque somos los socialistas los que garantizamos que la educación sea una herramienta para la igualdad y no para otras cosas. Porque somos nosotros los que verdaderamente vamos a dar oportunidades a los jóvenes de Euskadi para que se queden aquí, dándoles un empleo digno, con derechos, una vivienda que posibilite que desarrollen su proyecto de vida en las ciudades y en los pueblos donde les han visto nacer. Para que todas esas familias que están aquí atrás con sus hijos pequeños tengan también un futuro para ellos mismos y para esos niños que van a ser los guipuzcuanos y las guipuzcuanas del futuro. Y somos una garantía porque cuando alguien provoca el caos o cuando algunos provocan el caos unos por acción y otros por omisión porque les dejaron gobernar somos los socialistas los que arreglamos ese caos y ponemos las soluciones encima de la mesa de la mano de José Ignacio Asensio. Somos nosotros los que sabemos gobernar y los que sabemos fijar el buen rumbo de este territorio de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Algunos fueron responsables del caos y otros somos los responsables de dar oportunidades a este territorio a la ciudadanía guipuzcuana. Pero es que además nosotros somos los que arreglamos los problemas y los convertimos en oportunidades en forma de comunidades energéticas en forma de economía circular. Nosotros somos los que cosemos el territorio no a base de dolor o de agujas sino a base de autobuses con descuentos en el transporte que hacen posible que la gente pueda moverse por todo el territorio con frecuencias y con precios acorde a lo que se merecen. Nosotros somos los que ponemos una sonrisa al territorio y hacemos posible que tengamos un ocio una cultura integradora que abraza al que viene de fuera y que ofrece lo mejor al que es de aquí. No tengo ninguna duda que Euskadi nos necesita. Euskadi socialistoi behar gaitu. Gobernuetan indartxu gogor sendo etorkizuna behar dena izateko eta es beste lekuetatik joateko. Una semana queda. Una. Tan solo una. No desperdiciéis ni medio segundo dedicaros en cuerpo y alma a decir que el futuro de Euskadi está en manos de los socialistas. Que los que verdaderamente lo podemos hacer posible somos nosotros. Nosotros solos. Que no vayan por otros caminos. Que vayan por la vía directa. Por la vía del voto. Del voto a los socialistas. El próximo 28 de mayo vamos a dar el primer paso el paso más importante para conseguir el objetivo que nos hemos planteado que es llevar el timón y liderar el futuro de Euskadi. Guasen Aurrera Indarchu Gogor Sendo Irabasi Beardugu Irabasikodugu Urrengo Igandea Socialista Isangoda Aurrera Irabasikodugu Irabasikodugu Afe Alicor Gosto Gracias por ver el video.